El nódulo o nódulo de tiroides es un aumento circunscrito de la glándula tiroidea que se puede presentar de varias formas, se puede presentar como nódulo único de tiroides que es una sola porción, una sola parte de la glándula como bocio multinodular, es donde hay presencia de varios nódulos más de un nódulo en la glándula tiroidea o como bocio nodular que es cuando hay un aumento circunscrito de la glándula con la presencia de uno o más nódulos. ¿Cuál es la diferencia entre el bocio multinodular y el bocio nodular? Bueno, el bocio multinodular puede ser la presencia de varios nódulos sin que la glándula esté aumentada de tamaño y ya cuando se habla de bocio nodular es cuando hay presencia de nódulos y el tamaño de la glándula se encuentra aumentado. Fui diagnosticada por un nódulo maligno de tiroides en el año 1989, era absolutamente asintomática y descubrí este nódulo gracias a una colega de trabajo en la radio, la querida profesora Doris Heras, entraba en un toño de relevo, yo estaba en cabina y ella me hace la siguiente observación, ¿no te has dado cuenta que cuando hablas hay algo, una pretuberancia que sale de tu cuello? Y yo le dije, ay no, profe, no me había percatado de eso. Su diagnóstico es cuando el paciente se nota en el espejo un bulto, un aumento de volumen de la región anterior del cuello o algún familiar se lo hace ver, le dice tienes un crecimiento y te nota una pelotica, te nota una bolita delante del cuello, pero de no ser así muchas veces pasa inadvertido y no se diagnostica, se hace diagnóstico cuando el nódulo es más grande o cuando se hace un examen de este tipo porque generalmente son asintomáticos. El nódulo puede estar relacionado con una disfunción de la glándula tiroidina y entonces los síntomas que van a aparecer no son propios del nódulo, son propios de la disfunción de la glándula tiroidina. Cuando me refiero a disfunción es que la glándula o está funcionando o se están produciendo hormonas ya sea por exceso o por defecto, hay pocas hormonas en el sistema o se están produciendo muchas hormonas o es un nódulo que está de forma autónoma produciendo grandes cantidades de hormonas tiroidina y da síntomas y manifestaciones de hipertiroidismo en el caso de que se producen muchas hormonas tiroideas o da manifestaciones de hipotiroidismo en el caso de que la producción de las hormonas tiroideas se vea afectada y no sea la cantidad suficiente. A partir de ese momento todas las alarmas se dirigieron a este particular. Yo durante muchos años, por otros padecimientos, soy sobreviviente del cáncer desde que tenía 23 años y me remití inmediatamente al Hospital Oncológico Nacional donde durante muchos años fui atendida y entonces pues allá quienes me hicieron un seguimiento durante muchos años me dijeron pero este caso particularmente, este nódulo maligno, lo puedes seguir en tu provincia porque hay excelentes profesionales endocrinos que te van a poder atender. En la evaluación del nódulo de tiroides es importante el examen físico del paciente. Nos aporta muchos datos, el examen físico del paciente y los exámenes complementarios que nos ayudan al diagnóstico diferencial de un nódulo de tiroides. En el examen físico nosotros evaluamos, bueno, las características del nódulo, la palpación y de la glándula tiroidea y toda la región del cuello. Ahí nosotros evaluamos y se evalúa, bueno, la consistencia de la glándula, las características del nódulo, si es un nódulo duro, si es un nódulo elástico, si la glándula tiene una consistencia firme, una consistencia elástica, si la glándula es móvil, si el nódulo está adherido a planos profundos o no, si es un nódulo móvil. Ahí evaluamos si existen adenopatías en la región del cuello, una serie de otros elementos que nos permiten poner en contexto y tener una serie de características del nódulo que nos van a guiar si este nódulo, la naturaleza de este nódulo, si puede ser venido, malena, junto con todo lo demás, hacemos un diagnóstico integral de este paciente con nódulo. Dentro de los exámenes complementarios en el nódulo de tiroides, bueno, el ultrasonido es el principal. El ultrasonido de tiroides aporta muchísimos elementos para evaluar y poder definir la característica de la naturaleza de este nódulo. Es un estudio muy sensible para esto. Incluso existe una clasificación por ultrasonido de tiroides, una clasificación de TIRRAT que se llama, el TIRRAT es internacional, se utiliza en todo el mundo, donde hay elementos al ultrasonido que permiten evaluar si es un nódulo que tiene más características de benignidad o más características hacia la malignidad. Esto nos da muchos elementos en cuanto a la vascularización del nódulo, el tamaño del nódulo, las características en cuanto a su composición, si es quístico, si es sólido o si es mixto, en el caso que tenga de los dos componentes, sólido y mixto. La estructura del nódulo, si es más alto que ancho, si es hipocogénico, si es un nódulo que está, si es único, si es múltiple, o sea, si son varios nódulos, si es un solo nódulo, si el nódulo tiene unos bordes regulares, los bordes son irregulares, si existe un halo de seguridad, que es un halo que se hace alrededor del nódulo que cuando está completo habla a favor de benignidad, si hay calcificaciones, microcalcificaciones, todos esos elementos cuando se unen dan un puntaje que nos permite a nosotros como médicos tener una aproximación, no es una certeza, es una idea de que este nódulo pudiera ser más benigno o maligno. Y esto nos permite entonces trabajar sobre la línea de lo que estamos identificando y entonces hay un examen que es orientador además, que es la biopsia por aspiración con aguja fina, la conocida BAF, que en otros contentos se le dice CAF, citología por aspiración con aguja fina. Este examen es un examen mínimo invasivo que es lo que la gente dice la agujita en el cuello, el pinchacito del nódulo, es una toma de muestra que se hace con una aguja fina del contenido del nódulo. Y esto nos permite además también entonces orientar el tratamiento del paciente, es definitorio en cuanto al tratamiento del paciente. Si usted tiene un nódulo que evidentemente por la histología, por las células que se tomaron de esta muestra que es benigno, bueno entonces usted toma una conducta expectante de seguimiento del paciente. Si el nódulo te da en esta biopsia, nos muestra elementos que pudieran ser sospechosos o con certeza o bastante similares a un nódulo maligno, bueno entonces la conducta sería quirúrgica y el manejo posterior y la confirmación de este diagnóstico cuando se hace ya el extendido de la muestra, se toma muestra del nódulo. Por lo tanto estas son las dos pruebas principales que nos permiten a nosotros definir qué vamos a hacer con el nódulo. Existe la dosificación de hormonas tiroideas donde usted va a explorar la función de la glándula tiroidea. Como decía anteriormente, si este nódulo se acompaña de disfunción o no de la glándula y es cuando el nódulo va a recibir tratamiento. Si la glándula tiene un problema en su función, está disfuncional, entonces agregamos tratamiento para mejorar los síntomas relacionados con la disfunción tiroidea. Si el nódulo está en el contexto de una glándula que aún funciona bien, bueno, hay ocasiones en donde usted puede poner ciertos tratamientos para ver si el nódulo disminuye su tamaño. Fui diagnosticada, o sea, colaborada este diagnóstico por el profesor Senén. Luego, pues entonces la intervención quirúrgica estuvo a cargo del profesor Fausto Castillo. Y bueno, como antecedentes de esto, hicieron un BAS. El nódulo tenía mucho componente de una solución acuosa. Y luego, bueno, así a los dos meses no hubo solución porque el nódulo endureció mucho. Generalmente los nódulos no llevan tratamiento. Generalmente es un problema estructural que usted tiene que definir si es un nódulo benigno o es un nódulo maligno. Si es maligno, bueno, la cirugía es lo que está indicado. Y si es un nódulo benigno, el tratamiento en el caso que haya disfunción de la glándula tiroidea está indicado o el seguimiento que la mayoría de los pacientes, una vez que nosotros podemos, por todos estos exámenes, identificar que es un nódulo con altas probabilidades de ser benigno, se le da seguimiento al paciente por ultrasonografía. El ultrasonido es clave aquí porque nosotros seguimos al paciente cada cierto tiempo, tres o seis meses o un año, independencia del nódulo y del paciente, le damos seguimiento por ultrasonido para ver el comportamiento en el tiempo del nódulo. Y entonces este paciente nos lleva tratamiento y solamente seguimiento por ultrasonido. El tiroide es como una mariposa, son dos lóbulos que tenemos en nuestro cuello y en el medio está la glándulita que determina nuestro timbre de voz. Y pues por toda felicidad, la mayoría de las personas que son intervenidas del tiroide, pues después desarrollan cierta rosquera, como una especie de disfonía. No ocurrió en mi caso y recuerdo que a las cinco horas de operada, el profesor Fausto Castillo se pasó delante de mi cama y me dijo, dígame la ocultora, ¿cómo se siente? Yo le dije, perfecto profesor. No padecí nunca de rosquera, luego recibí todos los tratamientos alternativos que en ese tiempo, 30 años atrás, la medicina ya sabemos evoluciona constantemente. Pues los tratamientos alternativos los recibí y de maravilla, de maravilla. Muchísimas gracias una vez más a la salud cubana que tanto empeño y tanto esfuerzo brindan para que su pueblo pues pose destilos de vida, de vida muy saludable. Es importante que nuestros pacientes y la población conozca, es una enfermedad muy frecuente como decía anteriormente. Y el hecho de tener un nódulo de tiroides no quiere decir que ya va a ser un nódulo maligno y que ya automáticamente es un tumor. Es importante acudir al endocrino, al médico, al clínico para evaluar ese nódulo por ultrasonido. Como decía, es una enfermedad, dentro de todo tipo de cáncer que existen, el 1% es cáncer de tiroides nada más. Y la mayoría de las variantes del cáncer de tiroides, si usted las trata a tiempo, no hay ningún tipo de problema. Muchos pacientes se desesperan con nódulos pequeños y se asustan en nódulos menores de un centímetro y que incluso por ultrasonido tienen características de ser benignas, nódulos benignos, perdón. Lo importante es acudir al médico, no desesperarse y tener el seguimiento que lleva. Porque a veces el paciente usted lo evalúa, después no viene más a consulta y demás, porque estos nódulos ahora pueden ser benignos, pero su evolución en un futuro puede cambiar. Y entonces es importante las consultas de seguimiento de los nódulos de tiroides para seguir evaluando en el tiempo el nódulo y poder tomar conducta si nosotros como médicos notamos algún cambio en esta estructura.